Nos llega una nueva aventura, más internacional que nunca. Esta semana entra con fuerza, velocidad y hasta con explosiones la segunda entrega de Cars. Para salvar el mundo. Rayo McQueen y compañía tendrán que dar la vuelta al mundo en esta nueva entrega que no es el único estreno de la semana. ¿Tienes ganas de que llegue mañana? Otras películas se atreven a dar el salto esta misma semana. Una de ellas es la de la incansable Cameron Diaz. En esta ocasión se mete a Profesora. Elizabeth, tú no deberías dar clases. No se me ocurre nadie menos indicado para ser profesor. Como vemos, no será la maestra modelo, pero sí que nos puede hacer pasar un buen rato y unas cuantas risas. La película se llama Babteacher. Desde ahora mi único trabajo será encontrar a un tío que se ocupe de mí. Arthur, desde ahora vivirás conmigo. Ivan McGregor protagoniza Principiantes. El protagonista, ante la muerte de su padre, echa un vistazo atrás y recuerda una vida de su progenitor muy distinta de la que él mismo se había hecho creer. En la discoteca hoy han puesto una música estupenda y muy alta. Sí, sí, sí. ¿Qué clase de música es esa? Probablemente House. Ya, House dices. Sí. Por Nacho. Por Nacho. Por Nacho. Y no falta el estreno de película española. No tiene mala pinta y además invita a reflexionar sobre el mundo de la televisión. Es Amigos. Nacho es el amigo que deja en su testamento una curiosa herencia. Un cabrón. Una comedia digna de una tarde noche de verano. 17 millones. 17 millones. 17 millones. 17. No, 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 de euros. Ganará la apuesta quien acumule más audiencia en televisión. ¿Qué tipo de apuestas necesitarán? Es que yo no voy a salir a la televisión. ¿Por qué quiero entrar en Rutherford?